¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y en este video les traigo el primer haul del año, el primer haul de perfumes. Les cuento y les comento que se viene una parte de dos. Yo sé que ustedes son muy observadores y se la pasan viendo allá atrás que hay nuevo. Y ya saben los perfumes que les voy a mostrar. Algunos los tengo escondidos para que no los vean. Bueno, sí, se viene una parte de dos y estoy esperando que me llegue un perfume. La verdad que estoy un poco indignada y ansiosa también. Porque unos días antes de Navidad, el 23 de Diciembre, yo pedí un perfume. Estoy esperando que me llegue. Todavía no me llegó. Hubo un problema con el correo. Así que bueno, hay que ser pacientes. Supongo que la semana que viene me va a llegar. En teoría, según el seguimiento, me llega la semana que viene. Así que bueno, se viene una parte de dos de este haul mostrando otros perfumitos más. Pero bueno, dije, mientras tanto voy a grabar el primer haul y después grabaré el segundo haul. Y más videos relacionados a ese perfume que me tiene que llegar. Porque la verdad que tenía muchos videos pensados y todos incluían ese perfume. Así que bueno, gente, vamos a arrancar con los perfumes que tengo para mostrarles el día de hoy. Vamos a arrancar sin ningún orden en particular. Este perfumito tan tierno de la marca Salvador Dalí. La verdad que no lo conocía. Y no sé si se llegará a ver el frasco, pero parece un tigre. Es hermoso. Es súper rico. Se llama La Belle et Lancelot. Lancelot me suena a un rey. A un rey de la historia de no sé dónde. Pero yo Lancelot lo escuché en algún lado. O no sé si lo escuché en alguna película. Pero me resuena La Belle et Lancelot. Y la verdad que es una fragancia muy, muy rica. Me la regaló mi tía, mi tía Carolina Herrera. Te mando un beso enorme. Gracias por el regalo. Y me encantó. Súper, súper rico. Es ideal para el verano porque es fresco, floral y dulce. A pesar de que tiene esa parte fresca y floral muy delicado, tiene una partecita dulce que me fascina. Así que para las personas amantes de los perfumes frescos y florales y con un poquito de dulce que no empalague, es este perfume que está acá. Muy, muy rico. Y el packaging me encantó. Es una preciosura. No sé dónde lo voy a poner. La verdad, vamos a empezar a hacer lugares para los perfumes nuevos. La verdad, tendría que ya mismo buscarme otra estantería. Me encantó. Vamos a leer sus notas. Salvador Dalí, Labelle et Lancelot o de Toilette. En sus notas de salida tiene flor de manzano, pera y pomelo. En sus notas de corazón tiene rosa turca, jazmín egipcio e iris. Y en sus notas de fondo tiene almizcle y cedro. Como les digo, es una fragancia fresca, floral y dulcita. Lo dulce no viene de ningún caramelo, ni de azúcar, ni de vainilla. No es una fragancia dulce gourmand. No. Es un dulce de las frutas y de las flores. Es un dulce muy tranquilo. Más que nada, la fragancia se caracteriza por ser fresca y floral. Muy rico, muy agradable. Ideal para días de calor. Y la verdad que me encantó, gente. Ya la vamos a probar bien. Vamos a ver qué onda la duración. Pero en cuanto a aroma, divina. Acá tengo la caja. Miren qué hermosa. Es un tigre. Me encantó. Continuando tengo para mostrarles el Prune 2. Este me lo regaló Vico. La verdad que recibí muchos perfumitos de regalo. Muchísimas gracias, amiga. La verdad que es riquísimo. Se lo súper recomiendo. Divino. Me encantó. Es algo que ya lo fui utilizando bastante. Me encanta porque es un cítrico alimonado. Riquísimo. Seca bastante acalcadito. Y para esta época de calor extremo, está buenísimo. Porque no abruma, no cansa. Es divino. Le voy a dar mucho uso. Y estoy segura que me lo voy a terminar. Esto yo me lo voy a terminar, gente. Está buenísimo. Ya se los mostré en varios videos. Sí, ya lo vieron. Pero bueno, no quería dejar de traerlo en el haul. Porque está dentro del haul. Así que bueno, vamos a leer las notas. Prune 2. Entre sus notas contiene limón, menta, pimienta, jazmín, mugat, orquídea, lirio de Florencia, ámbar, maderas y almizcle. Principalmente se le siente mucho el limón, el jazmín y el almizcle, que es la parte atalcadita en el secado. Está buenísimo. Súper refrescante. Y bueno, me encantó. Ya se los dije un montón de veces. Ya no estamos, ¿por qué no? Vamos a continuar con los regalos. Recibí este perfumito, este Dican de Narciso Rodríguez. Se llama Pure Mask y también me encantó. La verdad que es una fragancia muy diferente a todas las que tengo en mi colección. Es bien atalcada. Pure Mask. ¿Qué quiere decir? Puro almizcle. Puro talco. Esto es un talco puro. Huele a talquito. Si estás buscando una fragancia que huela a talco, bien, bien a limpio, es esta que está acá. Y Narciso Rodríguez no declara notas. Las únicas tres notas que declara que no te dicen nada son almizcle, flores y cachemira. Yo lo que siento de principio a fin es un talquito muy delicado, muy rico, muy sutil. Les digo que es rico. No es ese talco que decís, ay no, ¿qué es esto? No, es un talco elegante. Que les digo que también está buenísimo para épocas de calor. Y si te gusta oler a limpio, es este tu perfume. A mí como creadora de perfumes no me gustaría poner tres notas locas y no declarar nada. No. A mí me gusta declarar todo. Si es posible declarar todo, yo declaro todo porque me encanta. Y también es una forma de vender porque quizá leyendo almizcle, flores y cachemira decís, ah, no sé si me va a gustar. Yo no sé. Que la verdad le hubiese puesto almizcle, rosa turca, algo que atraiga. Si bien la composición se nota que es súper simple, tenés que poner algo que llame la atención de la gente, que atraiga. No puede ser esas tres notas. Flores, que no te especifica qué flores. A mí me interesa saber qué flores. Al público nos interesa saber. Y la verdad que bueno, sí, es muy rico. Puede que tenga rosas, sí, porque le siento algo como talquito, rosas, muy delicado, muy sutil. Y si te gustan los aromas florales y atalcados a limpio, esto te va a encantar. Más que nada es atalcado, es un talquito, es puro almizcle. Continuando, tengo una fragancia que me entusiasma un montón mostrarles. Ya se las mostré el otro día en un video de primeras impresiones. Realmente me encantó. Es el perfume de Gonza, de Gonzel Perfum. Gonza es de acá de Argentina, tiene un canal de YouTube que si no lo conocés te lo voy a dejar acá para que lo vayas a seguir, para que te suscribas a su canal. La verdad que es un genio, tiene un montón de reseñas, sabe un montón de perfumes. Y Gonza, te lo súper merecés, te quedó hermoso este perfume. Yo ya lo dije en el video de primeras impresiones, me encantó el frasco, la tapita de madera. Está divino, súper minimalista. Y a veces te digo que menos es más, me encanta. Miren lo que es la caja también, simula madera, es súper grande. Está buenísimo. Y bueno, la verdad que el aroma también espectacular. Me gusta porque no es el típico aroma a machote alfa. ¿A qué me refiero con esto? A los típicos perfumes masculinos, amaderados. Que sí, obvio, son sexys, son seductores. Pero es mucho de lo mismo. En el mercado hay un montón de fragancias casi iguales, parecidas, muy amaderadas. Es una fragancia que la veo totalmente diferente a todas las fragancias del mercado. Si me decís, Ori, ¿a cuál se parece? Yo no lo encuentro ningún parecido a ninguna que hayas sentido. Y miren que yo trabajé en perfumería, sentí un montón de perfumes masculinos. Y la verdad que lo siento súper unisex. Si sos mujer y te suelen gustar las fragancias masculinas, próbalo. Si sos mujer y sueles usar fragancias amaderadas, tipo unisex, con lavanda, con violetas, próbalo porque quizá te guste. La verdad que está buenísimo. Tiene una nota de caramelo que se le súper siente, se ha caramelado. Yo me imagino esto en un hombre, un hombre con sentimiento, con personalidad. La verdad que está buenísimo y se lo súper recomiendo. Si le tienen que hacer un regalo a tu marido, a tu hermano, a tu primo, a tu papá, quien sea. La verdad que esto no tiene edad. Está buenísimo, es muy agradable. Y lo bueno es que lo podés comprar a ciegas tranquilamente porque es un perfume que le puede agradar a cualquiera. Tiene como el punto justo de todo. Te voy a leer las notas. En sus notas de salida tiene lima, vallas negras y lavanda. En sus notas de corazón tiene azucena, violetas, notas saladas y neroli. Y en sus notas de fondo tiene abatonca, leña, cedro, caramelo e incienso. La verdad que está buenísimo. En la salida se le siente una parte cítrica que es de la lima. Yo pensaba que tenía mandarina, pero no, no lo declara para nada. También pensaba que tenía durazno porque le siento un durazno algo frutal. No solo unas grosellas negras, que en realidad, bueno, vallas negras. Yo me imaginaba un durazno cuando lo huelo. Yo huelo durazno, la verdad que puede que esté un poco loca, pero yo huelo acá durazno con una salida cítrica. Se siente la lavanda, las violetas, el neroli. Las notas saladas también están presentes. Y están rodeadas por un caramelo, está buenísimo. Una fragancia súper original, la verdad que Gonza, ya te lo dije, 800 millones de veces. Entonces, felicitaciones por este perfumazo que te mandaste. Y obviamente también felicitaciones a la perfumista Nina, sos lo más. La verdad que Nina no solo creó el contenido del perfume, sino que también se tomó el trabajo de lijar las tapitas para que queden perfectas. Un trabajo de la hostia. ¡De la hostia, tío! La verdad que está increíble y se lo súper mega recomiendo. Antes de continuar con el próximo perfume, quería decir una cosa y no olvidarme. Me encanta la nota de caramelo. Me encanta porque se siente el caramelo con el lavatonca, esa parte dulcita que le da las violetas y a la lavanda un toque totalmente diferente. Por eso les digo, no es el típico perfume que van a encontrar en una perfumería. No. Si lo quieren, pueden comunicarse con Gonza mediante su Instagram. Te lo voy a dejar en la cajita de información. Continuando, tengo acá dos Dickens que me regaló mi amiga Romy de Dulce Romy Dickens. La verdad que Romy estoy totalmente agradecida como siempre y encantada. Los amo, están buenísimos. Por un lado tenemos el Intense de Are de Montal y por otro el de Mancera Roses Vanille. Me encantan, me fascinan. Justo acá Romy me acaba de mandar un audio. Mirá qué casualidad, mirá qué conectadas que estamos, que estoy hablando de vos en este video, por Dios. Qué casualidad, qué casualidad. Justo hablando de ella. ¿No se les pasó que a veces están pensando en alguien o hablando de alguien y justo les habla? Qué locura. Justo la otra persona está pensando en vos cuando vos estás pensando en ella. Un loco. Bueno, la verdad que Romy, como te digo, me encantaron. Yo los quería, estaban en mi lista de deseos y no os puedo creer que ya los tengo en mi colección. Son de 30 ml y estoy muy, muy contenta. Los amo. Bueno, el primer perfume que vamos a mencionar es el Intense de Are. Es una fragancia que me sorprendió cuando la sentí. Estaba en mi lista de deseos, yo la deseaba, había visto muchas reseñas. Yo pensaba que era una fragancia de coco y vainilla. Y no, no necesariamente. Les voy a primero leer las notas y después les voy a decir a qué me huele a mí. Intense de Are de Montal. Tiene notas de tiare, coco, vainilla, hilang, hilang, jazmín y rosas. Es una onda coco vanil. ¿Se parece al coco vanil? Sí, tiene una onda coco vanil, pero la verdad que sin tanto coco. Con menos coco, con un tiare y un jazmín más intensificados todavía. Al principio cuando lo sentí por primera vez dije, uy, es bastante vintage. Después no. Después me di cuenta que es un perfume fuerte, potente, intenso, que quizás no le va a gustar a todo el mundo por esa intensidad que tiene. Pero está buenísimo. Si te gusta la nota de jazmín, esto huele a jazmín. Jazmín puro y bien fuerte, con mucha esencia de vainilla. Muy, muy rico. El coco acá no está muy presente que digamos. Yo acá el coco no se lo siento. Ni en piel. Miren que lo probé un montón de veces. Me encantó. Mi mamá tampoco le siente el coco. Le sentimos un jazmín. Y el tiare, obviamente, que es un tipo de jazmín, súper intensificados. Y la verdad que me encanta, me fascina y le voy a dar muchísimo uso. Me sorprendió porque pensé que iba a ser un aroma de coco y vainilla. Y después me di cuenta que no. Pero me encantó. Me encantan los jazmines. Y es un jazmín puro. Les digo que de los mejores perfumes con notas de jazmín es este que está acá. El alien, obviamente, el coco vanil. Pero este que está acá es jazmín puro. Jazmín de la planta. Súper fuerte, intensificado y con mucha esencia de vainilla. Amén. Y por otro lado tenemos una fragancia de Mancera, Roses Vanille. Yo, obviamente, les dejo fotos del frasco, de las notas, de todo. Es una fragancia que me encanta y me enamoró. La duración que tienen estos perfumes de Mancera y Montal son bestiales. Son cosas de otro mundo increíble, impecables. La verdad que está buenísimo. Y este perfume es una fragancia súper delicada. Literalmente de rosas y vainillas. Acá no hay nada más. Es rosas y vainillas y nada más. Una fragancia súper simple, pero muy delicada, sutil, agradable, intensa, potente. Por lo general nos imaginamos que las fragancias florales son tranquilas. No, esto es una bomba bestial y se la súper recomiendo. Te voy a leer las notas también para que te enamores. En su salida tiene limón y notas acuáticas. La verdad que el limón mucho no se lo siento. Para mí me sale una explosión de rosas y vainilla y nada más. En sus notas de corazón tiene rosa y azúcar. Sí, rosas bien azucaradas. Y en sus notas de fondo tiene vainilla, azúcar de nuevo, almizcle blanco y cedro. Son unas rosas que en la salida las siento bastante alicoradas. No contiene ninguna nota o no de clara, ni de licor, ni de ron. Pero yo huelo unas rosas alicoradas que luego se vuelven azucaradas y avainilladas. La verdad que está buenísimo. Y si te gusta la rosa y la vainilla, te va a encantar. Ahora, he visto muchas reseñas que decían que esta fragancia huele a vainilla. No, o sea, sí, huele a vainilla, pero a rosa. Las rosas están muy presentes. Si no te gustan las rosas, esto lo vas a odiar. Esto no te va a gustar para nada. Bueno, ahora me acaba de mandar un audio Gonza. Ahora les voy a contestar, me muero. Qué justo. Bueno, Gonza y Romy que me están mandando audios. Les mando un beso enorme a los dos. Bueno, en un rato les estaré contestando. Bueno, ahora sí, último perfume que tengo para mostrarles. Y empiezo a contestar todos los mensajes pendientes. Es el Dior Addict de Dior. Yo este perfume también lo deseo desde hace un montón. Estaba en mi primer lista de deseos. En la segunda también, si no me equivoco. Lo amo. Es una fragancia súper delicada, avainillada. Pero no es la típica vainilla gourmand que te la querés comer, tipo postrecito de vainilla. No, es una vainilla oriental. Que tenés que probarlo antes porque no a todo el mundo le gusta. A mi mamá, por ejemplo, no le gusta. Me dice, ay no, Ori, a vos te queda rico pero yo no me lo pondría. No es algo que me llame la atención. Tenés más perfumes más ricos en tu colección. A mí me encanta, me encanta la duración, la intensidad que tiene. Y es una vainilla oriental. Una vainilla especiada, diferente. No es la típica vainilla que a todos los vuelve locos. A mí la verdad que esto sí me encanta. Por eso lo compré y lo quiero desde hace un montón. Y bueno, la duración que tiene es espectacular. Les voy a leer las notas. En su salida tiene zarzamora, que es la frambuesa negra. Y hojas de mandarina. En sus notas de corazón tiene jazmín, reina de la noche, flor de acer de naranjo y rosa. Y en sus notas de fondo tiene vainilla, abatonca y sándalo. Se le sienten también las flores. Es una vainilla diferente, original, con personalidad, quizá más madura. Sí, lo admito. Es una vainilla que quizá se ponga una chica de 18 años. Una vainilla, no sé, como esencia de vainilla, como los Body Splash de Victoria's Secret. Más dulce, más sweetie. Si bien es dulce, tiene la rota de vainilla y la abatonca bien marcadas. Yo le siento esa parte amaderada, especiada, floral. Que tenés que probarlo primero. Pero a mí me encanta y bueno, sí, se lo súper recomiendo. Así que bueno gente, hasta acá estamos con el video. Espero que les haya gustado el haul. Se viene la parte 2, sí, mostrando ese perfume que está ahí. Esos dos perfumes que están ahí en esa repisa. El que me tiene que llegar y otros más que tengo. Se viene muy pronto. Me encantó arrancar el año así con todas, subiéndoles videos seguidos. Espero poder mantenerlo. La verdad que yo disfruto mucho estar acá en YouTube. El cariño de la gente, leer los comentarios, los mensajes en Instagram. Estoy totalmente agradecida con ustedes. Y bueno, nada, esperemos que a lo largo del año sigamos creciendo, sigamos siendo más. Porque realmente formamos una familia hermosa. Y bueno, nada, gente. Ahora sí, sin más nada que decir. Nos vemos en la próxima. Y me pongo a contestar los mensajes de los chicos. Chau, chau.